¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer marshmallows en lava de un volcán. Para llegar al volcán necesitamos caminar media hora. ¡Vamos! Me encantó la caminata porque vimos animales como cabritas y caballos. ¡Amiguitos! ¿Se dan cuenta de donde estamos pisando es negro porque es ceniza de un volcán? En Guatemala tenemos 37 volcanes oficiales como atractivos turísticos. Tres de ellos son activos, Pacaya, Fuego y Santiago. Y toda la ceniza volcánica siempre agarra hacia el Pacífico. Y porque todas las playas del Pacífico es arena gris. Él es nuestro guía, se llama Pancho Pacaya. Es muy importante que a lugares como un volcán vayan con un guía para que los lleve a lugares seguros y no pasen riesgos. Le pregunté a Pancho Pacaya cuántas especias de animales habían ahí y me dijo que 101 especias. Imagínense cuántos animales son esos. Miren, son piedras de volcán. Cuando íbamos caminando por este camino vimos que lava seca estaba atrapando nuestro camino. Esta lava que ven aquí es lava seca y cayó el domingo y nosotros fuimos el martes. Y todavía se sentía caliente. ¿Qué? ¿Estas lavas secas? Música Amiguitos, miren qué impresión. Abajo de la piedra seca hay lava. Acompáñense. La estoy viendo, qué impresión. Sí, mira, ahí está la lava. Qué impresión es. ¿Ves la lava? Sí. Sí. ¿Quieres bajar? Vamos a hacer smores en la lava. Lo que vamos a necesitar son galletas, marshmallows y chocolate. Al recoger el marshmallow con las galletas se sentía bien caliente. Al recoger el marshmallow con las galletas se sentía bien caliente. Mmm, están riquísimas. Estaba con todos mis primitos, entonces tuvimos que preparar muchos smores. ¿Vieron todos los marshmallows que hace el Aves Pancho? Sí. Son demasiados. Amiguitos, me encantó esta experiencia. Espero que ustedes también la puedan vivir. Y mi parte favorita fue comer smores. Bye. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like. Y a la campanita. Bye. De regreso tuvimos que caminar otra media hora. Y me encantó porque caminamos en una nube que rodeaba el volcán. Ahora sí. Adiós. Gracias por verme. Adiós. 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 Gracias.